Y por el sur llegan hasta Carabayllo, en el departamento de Lima. Es decir, abarcaron toda la costa norte de Perú. Tumbes, Yura, Lambacheque, La Libertad, Ancash y Lima. Hablar de la sociedad, Chimú, señores, es hablar de una sociedad negamente marina, de grandes pescadores, grandes navegantes. ¿Qué gran legado nos dejaron a nosotros como peruanos? Pues fue su capital, la Ciudadela de Chanchan, que deriva de la palabra Han Han o An An, que significa sol, sol. Chanchan, señores, en sus inicios estuvo aproximadamente entre 22 a 25 kilómetros cuadrados, de los cuales tuvieron 10 palacios o ciudadelas, 14 templos y los barrios populares. Las viviendas donde vivían las personas del pueblo. Hoy en día Chanchan aproximadamente tiene 14 kilómetros cuadrados. Nos preguntaremos qué pasó con el resto. Pues bien, anteriormente estas no eran zonas intangibles. Es así que las personas vinieron y sobre los cimientos de la ciudadela levantaron sus casas. Cuando el Estado peruano quiso recuperar estos territorios, ya no los pudo lograr. ¿Por qué? Estas personas ya tenían títulos de propiedad. Es por ello que ahora la gran parte de la Ciudadela de Chanchan pertenece al distrito de Huanchaco. Y vamos a observar este, su templo de Huaca, la Esmeralda y Huaca, arco iris separados. ¿Por qué? Parte de los alrededores que ustedes observan ha sido construido sobre los cimientos de la ciudadela. La sociedad Chimú dentro de su arquitectura se subdivide en una arquitectura pública monumental, donde estuvieron ubicados los grandes recintos amurallados, los templos y los palacios. Y una arquitectura monumental, bien ellos, y en una arquitectura habitacional donde estuvieron ubicados los barrios populares, las viviendas de las personas del pueblo, las cuales eran hechas de caña bravo, carrizo y revestidas en barro. Es por ello que evidencia de ellos no tenemos, pues bien, este es un material muy frágil, con el paso del tiempo se destruye, y es lo que ha desaparecido, lo que se ha construido sobre ellos mismos las casas actuales. Tampoco tenemos evidencia de los techos, ni en las sociedades incas y pre-incas. Pues bien, ¿cuál habría sido el material utilizado por todos ellos? Este, Guayaquil o bambú, señores. Este Guayaquil no dura mucho, 10 años, se acolilla y tiene que nuevamente ser cambiado. Acá en la libertad, en la parte alta, le colocaban totora y lo revestían con barro. La forma en la que le ha dado el proyecto. Techos a dos aguas. Bien, ahora, con respecto a las construcciones de los chmú, en lo que es monumental, Chanchang hoy en día, señores, es conocido como la ciudad de barro más grande de América. Pero nos preguntaremos realmente cuál fue el material utilizado por todos ellos. Pues si hubiese sido el adobe conmú, el que nosotros conocemos, que es tierra y agua, esto hace mucho tiempo, ya hubiese desaparecido. ¿Qué realmente se utilizó para sus adobes? ¿Cuáles fueron los materiales? Tierra arcillosa, en la tierra ligada, arena, caracoles molidos, conchas molidas. Esta mezcla de materiales le dio una gran consistencia. Y se han identificado tres clases de adobes para sus construcciones. Adobes cuadrados, adobes altos y adobes planos. Iniciamos nuestra visita conociendo uno de los 14 templos de la ciudadela de Chanchang, que es este, Huaca de Esmeralda. Huaca, señores, es un término quechua. ¿Qué significa? Lugar, sagrado, templo, cementerio. Pero los chmú no hablaron quechua. La lengua que habría hablado esta sociedad habría sido la quiñán o chimu. Ahora, el nombre de la esmeralda, como se podrán dar cuenta, es un nombre contemporáneo, de la época. En los años 60, por primera vez, se empiezan a realizar trabajos de excavación en este lugar. Pero para los peruanos, sabremos que por los años 40, 50, las propagaciones de acá, de las Huacas, en el Perú, era diestra y siniestra. Estos huaqueros venían, sacaban oro, todo lo que ellos querían. Si no les gustaba una cerámica, la dejaban tirada, la rompían y no había ningún problema. Estos huaqueros informales habrían encontrado señores, ídolos de madera, con ilustraciones de esmeraldas, que habrían sido traídas desde las costas del Ecuador. Tenemos las esmeraldas, que se encontraba evidencia de ellos, se encontraba evidencia de las orquestas, que fueron traídas desde Colombia. Igual los moches también las trajeron. Pues bien, señores, había intercambio. Pues estas sociedades eran sociedades plenamente marinas. Navegaban bastante y lo hacían a través de la embarcación marina, hoy en día denominada caballito de Rosora. Porque anteriormente esta embarcación no se llamaba así. El nombre exacto que habría tenido esta embarcación habría sido de Tup, T-U-P. ¿Por qué los españoles deciden denominarle caballito de Totora? Pues bien, estas embarcaciones en cada extremo tenían una cabeza. Es así que dijeron los españoles que se parecían a sus caballos, pero más pequeños. Y deciden denominarles caballitos. ¿De Totora por qué? Porque se encuentra elaborada de la Totora. Huacán Esmeralda fue construido en el máximo apogeo de los Chimú. Bien, y su antigüedad data aproximadamente del año 1200 a 1300 d.C. Fue un templo dedicado para hacer ceremonias religiosas y sacrificios. No se han encontrado sacrificios humanos, pero sí sacrificios de animales. Anteriormente estaba amurallada. Pues bien, los Chimú amurallaron sus recintos. La diferencia era la altura de la muralla. De un templo iba entre 5 a 7 metros y de un palacio iba entre 10 a 12 metros de altura. La altura de las murallas de los templos normalmente se han identificado de 5 metros. Cuando los arqueólogos vienen a realizar los trabajos de excavación en este lugar, hay en evidencia de la muralla, pero lastimosamente ya había colapsado. Bien, ahora, este templo señor estuvo dos momentos. Un primer momento estuvo conformado por dos plataformas que se encuentran hacia el otro lado. Y esta es una segunda construcción. Para los arqueólogos sigue siendo materia de investigación. ¿Por qué los Chimú dejan de utilizar? Hacen una gran pared, muy bien, para dejar de utilizar estas dos plataformas y construyen esta plataforma. La cual, si ustedes pueden observar, tiene dos habitaciones que se encuentran frente a frente. Estas habitaciones tienen un ingreso muy a costo, pues la función que habrían tenido habría sido preparatoria. En la parte central habría estado ubicado el altar. Y bajando la rampa es por donde participaban los músicos, los danzantes, los ofrendantes. No encontramos presencia de escalinatas, pues ellos, para acceder a sus diferentes recintos, utilizaron rampas de acceso. ¿Por qué rampas? Porque recuerden algo, ellos, a sus grandes gobernantes, los consideraban semidioses, los representantes de Dios en la tierra. Entonces, estas personas no caminaban. Estas personas siempre eran cargadas de andas uniteras por lo súbito. Ascender o descender a una persona cargada en andas es más difícil por una escalera que por una rampa de acceso. La escalinata de mi mano izquierda no es original. Es una escalinata del proyecto, un acceso del proyecto. Cada vez que ustedes observen presencia de escalinata, significa que no son originales. Ahora, ¿qué tipo de decoraciones vamos a encontrar palmadas en sus paredes? Rombos en las paredes. ¿Qué nos van a representar? Las redes de pescar. En la parte central de los rombos habría estado las decoraciones de los peces, como ustedes se podrán dar cuenta. Ahora, ¿a quién les adoraron los chingos? Como muchas sociedades pre-incas, señores, esta sociedad fue una sociedad politeísta. Tuvo un Dios principal y muchas divinidades secundarias. Ahora les hago una pregunta a todos ustedes. ¿A qué astro han escuchado hablar que vienen como un día los pescadores? A la luna, señores. Cuando la luna está llena, ellos no salen a pesar. ¿Cuál es el pensamiento del pescador hasta hoy en día? Que las mareas suben y que el pescado, al salir del mar, rápidamente se malogra. La luna fue la diosa principal de los chingos. Que dengo aquí en el chingos, que significaba chi, S-H-I. Pero esta sociedad adoró a la naturaleza, al mar, a las estrellas, al arcoiris, truenos, relámpagos. Y este templo habría sido dedicado para hacer puntos al mar. Vengan por acá, por favor.